La Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Andrés Bello, ubicada en los campus de Santiago, Concepción y Viña del Mar, se caracteriza por ser una de las pocas en ofrecerle a sus alumnos las cinco menciones que otorga esta carrera. Es una gran ventaja que tenemos respecto de otras escuelas donde habitualmente es una o dos o tres alternativas que se le ofrece al estudiante de tecnología médica. Entonces, dependiendo de cuáles son las aptitudes de los estudiantes, su vocación o su entusiasmo tal vez por trabajar con pacientes o tal vez tener una visión un poco más de investigación, ellos eligen una mención y la escuela define por estricta relación académica, al decir por nota, quién queda en cuál mención. Elegí la Universidad Andrés Bello por las ventajas que me da, las facilidades, también mucho por el prestigio y porque principalmente estaba la carrera que yo deseaba estudiar, que era tecnología médica en oftalmología, ya que muchas universidades tienen esta carrera, pero no esta especialidad. Formar a profesionales íntegros, capaces de desenvolverse en el más complejo de los escenarios, con una sólida y amplia base de conocimientos para el fomento, prevención y recuperación de la salud de la población, es lo que persigue esta escuela, que se ha posicionado como una de las mejores a nivel nacional. El hecho de que no tengamos estudiantes egresados sin trabajar, dice mucho de las competencias que tiene el profesional que egresa de acá. Habitualmente nos hemos preparado siempre como técnicos y ahora estamos incorporando programas de mejoramiento de calidad, administración de recursos, haciéndolo un poquito más complejo. La infraestructura que posee, equipada con la más alta tecnología, sumada a la vasta experiencia de su cuerpo docente, hacen que la formación de los futuros profesionales sea de excelencia. Tenemos la suerte de poseer una serie de laboratorios y nunca nos ha faltado la implementación para poder ejercer la carrera. Los equipos son de última generación y son fundamentales para que los alumnos aprendan a aplicar todos los exámenes y los exámenes que se hacen a los pacientes. Me ha gustado mucho los profesores que hemos tenido, son súper comprometidos con los alumnos y eso permite que uno cuando vaya al campo clínico, que es donde uno hace una pseudo práctica, uno pueda desarrollarse de mejor manera y adquiera mayores conocimientos, entonces es más fácil para uno desenvolverse en ese ambiente. Una vez que los alumnos ya han adquirido la mayor cantidad de competencias teórico prácticas, es tiempo de ponerlas a prueba con gran rigurosidad. Y para ello la Escuela de Tecnología Médica cuenta con más de 48 campos clínicos, entre clínicas, hospitales, fundaciones y consultorios en diversas regiones del país. Y tener súper claro que las acciones que el tecnólogo médico hace enredundan directamente la salud del paciente. Estoy haciendo mi internado, bueno ya terminándolo, en el Hospital Claudio Vicuña en San Antonio. Y ha sido una experiencia súper buena, me he sentido muy preparada gracias a la práctica que he tenido acá en la universidad. Para mayor información puedes visitarnos en www.unab.cl Carrera Tecnología Médica.